Quiero aprovechar, ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabe que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando tomo mi orgullo Lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero un sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Ya, 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 ya You already know, baby Malo, malo, baby One second Sé que no se lo habrá de llamar Pero te diré I love you, baby El baby y el baby Malo, my baby Oh, yeah, ya, 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 ya El efecto, ¿por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Y no diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking Después de la TV, el disting, el sol y sí Freaky, tú me puse a verte así El réplico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo a letra así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir Y no diste así nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, se lo dejas para luego Y esta miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te fue esto me provoca ¿Qué es lo que te va a hacer? Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvidas Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes, se lo dejas para luego Qué sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por caer pa' el que no lo sabe La nota ya me hizo el efecto Rarao, ay Rarao, Alejandro Chancho, chancho Chancho colione, baby Dime la Nigel, ay Con Nice, bye, ay Dura en el Cove Tours Entertainment Con la Sensei Dime la Goya Pined Records Salgo a Cicala Le pido a Tope Porque puede ser que con el culo No te tope, no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque También tengo una jipeta También tengo una jipeta La tengo polestia Que puede ser que con el culo Que puede ser que con el culo no te tope Con mi pompón 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 De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Ronca Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi Latino gang gang Neo I am a remix Let's go Tú eres la número uno Y como tú no hay dos Con la cama somos tres Porque no nos comemos Estoy loco De ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones Aunque nos queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte traje haze Son siete los pecados Que te quiero cometer Chingamos la B8 Ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve Y terminamos a las diez A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Ay A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Cuando te conviene Viene No voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos Bajamos el estrés Cuando la puse ¿Cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos Y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 A eso de las nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere Que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 A eso de las nueve A ella le doy un diez Por lo rico que se mueve Está haciendo calor Pero se abajo le llueve Quiere Que pa' mi cama me la lleve A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Ey A M Cuando la toco Ella de nace viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca Cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma Que pa' ti madrugo Si tienes trabajo De la uni Yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres Le envío un saludo Pa' que no se que Eh, eh Tranquila no lo de Eh, eh Eh, eh Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje Ese culé artista Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami Soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Piché a to' y vámonos pa' mí con ojo Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby A ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo nena Yeah, yeah Y ya tú me conoces A trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina Terminamos por Ponce Si tú me quieres ver ¿Por qué me piché entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las doce A M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che, Bobby, man Nio Flow, la movie Okay, Goldy Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Nio Bad Bunny, baby Ch, Bobby, man Latino, gang, girl Nio J, Bobby Llama Flow, la movie Y, Bobby, man Yeah, yeah, yeah We'll be right over For y'all A M A M A M A M A M A M Gracias por ver el video